En este video les mostraré paso a paso cómo construí un increíble carro todoterreno. Este vehículo puede ser controlado mediante una aplicación en el celular y también cuenta con la función de conducción autónoma gracias a un sensor ultrasonico que detecta obstáculos. Tiene un diseño peculiar que le permite moverse tanto en las calles como en terrenos irregulares. Para llevar a cabo este proyecto utilicé un Arduino Nano y otros componentes, además de un circuito impreso y la ayuda de la impresión 3D. Comencemos. El primer paso consistió en diseñar el circuito. Para ello utilicé el programa Fritzing que me permitió crear el diseño de una placa PCB. Una vez finalizado el diseño exporté el archivo en formato Gerber y lo subí a pcbway.com. Utilicé los parámetros estándar ya que el diseño de la placa es de dos capas. Coticé y lo mandé a fabricar. Para los que no saben, PCBWay es el fabricante de PCBs con más experiencia en China. Ofrecen una amplia gama de servicios como impresión 3D, mecanizado CNC, modelado por inyección, fabricación de PCBs avanzados, entre otros. Les invito a ver su página web donde se puede cotizar PCBs y otros servicios según sus necesidades. Recibí las placas PCB y como pueden apreciar tienen un acabado profesional. Lo bueno de este proceso es que se puede personalizar completamente el diseño y la fabricación. Esta placa nos permitirá ahorrar espacio ya que las conexiones entre los componentes no se realizan con cables sueltos, evitando así posibles contactos defectuosos. Ahora vamos a insertar los espadines necesarios en los agujeros de la placa. También insertamos los reguladores de voltaje de 5 y 9 voltios. Damos media vuelta a la placa y soldamos todo. Para que la base de la placa sea lo más uniforme posible, cortamos los excedentes. Ahora soldaré 2 cables a un interruptor y 2 espadines, para luego conectarlo cómodamente a la placa. Este es el puerto para la batería y también lo soldamos a la placa PCB. Este es el circuito integrado L293D, utilizaremos uno para cada motor. Para insertarlos a la placa en la posición correcta nos podemos ayudar de la serigrafía. Ahora insertamos el microcontrolador en la placa. Utilizaré un módulo Bluetooth HC06 que será el encargado de recibir los comandos enviados desde un dispositivo Android. Para alimentar todo el circuito voy a usar 3 baterías 18650, las cuales coloqué en un portapilas que nos proporciona 11 voltios aproximadamente. Ahora pasamos a imprimir todas las piezas. En mi caso estoy usando filamento blanco mate de la marca Creality. Previamente diseñé cada pieza a medida en Fusión 360. En la descripción del video les dejaré un enlace para que puedan descargar las piezas en formato STL y STET file. Llegó el momento del ensamblaje. Como pueden ver utilizaré las piezas que imprimí, 6 motores reductores, 6 llantas y unos cuantos tornillos. Vamos a comenzar colocando el GB de las llantas en los rines. Esto lo estoy haciendo ya que pinté los motores y los rines de color marrón mate, para darles un aspecto más estético. Vamos a usar tornillos M3 por 25 milímetros de cabeza Allen cónica. Vamos a insertar 4 tornillos en la pieza en forma de V. Luego vamos a pasar dos cables por el orificio que tiene la pieza y saldrán por la zona donde estará el motor. Este mismo paso lo hacemos en el lado contrario. Ahora soldamos los cables a los dos motores, con cuidado de no quemarnos si es que no tenemos mucha experiencia. Ahora vamos a insertar los motores en los tornillos. Deben encajar a la perfección. Vamos a usar 4 tuercas M3 hexagonales para asegurar los tornillos. Ahora vamos a insertar dos tornillos a esta pieza individual, la cual es una de las patas del carro. En mi caso me ayudé de un taladro para que sea más rápido. Soldamos dos cables al motor, lo insertamos y lo ajustamos con dos tuercas. Vamos a repetir este proceso una vez más y finalmente tendremos dos patas en forma de V, una pata para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Utilizaremos 6 tornillos M6 x 25 mm con cabeza alen cónica para tornillar las poleas a las patas. Me ayudé de un taladro y me aseguré de que pudieran girar libremente. También aproveché para tornillar las patas individuales al armazón o pieza principal, pero sin ajustarlos demasiado. Esta es la pieza de la base y vamos a insertar el interruptor que preparamos previamente. Ahora voy a atornillar la base en el armazón con 4 tornillos M3 x 10 mm de cabeza alen cónica. Ahora voy a pasar un tornillo M6 por una polea y voy a atornillarlo a la base junto con la pata en forma de V. El mismo proceso hacemos en el otro lado. A continuación, insertamos las llantas a los respectivos motores. Estas entrarán con algo de presión y sin ningún problema. Como pueden ver, el robot va teniendo forma. Continuando con el cableado, voy a pasar los cables de los motores por los orificios que tiene la base en cada esquina. Luego le soldamos dos espadines, uno para los motores del lado derecho y otro para los motores del lado izquierdo. Ahora introducimos las baterías en el compartimiento. Después conectamos los motores a la placa y por último conectamos el interruptor. Esta es la tapa que imprimí. Para insertarla usé 4 tornillos M3 x 10 mm. Y para terminar, coloqué dos ligas provisionales a las poleas. Ahora mismo el carro funciona muy bien. Puede ir de frente, retroceder y girar en su propio eje. Tiene buena adherencia a la superficie y también amortiguación. Pero no lo iba a dejar así. Inmediatamente imprimí tres piezas más para incorporar un sensor ultrasonico HC-SR04. Soldé unos espadines a unos cables para el sensor y lo introduje en el case. Lo aseguré con la tapa y dos tornillos M3 x 10 mm de cabeza hexagonal. Inserté la viga y lo atornillé. Luego quité la tapa del carro y pasé el cable por el orificio que está en el armazón. Y ajusté la viga con un tornillo de 16 mm y una tuerca. Soldé unos espadines al cable y también a la placa para poder insertarlos, tomando en cuenta que el pin más cercano al centro de la placa es el negativo del sensor. Ahora vamos a conectar el Arduino a la PC. Este es el código que usaremos y para hacerlo me ayudé de ChatGPT. Vamos a copilarlo y subirlo. Como último paso introducimos el circuito y colocamos la tapa. Salí a la calle con un amigo para probar este nuevo robot y enseñarles cómo funciona. Primero lo tenemos que encender presionando el interruptor. Para poder controlarlo tenemos que enlazar el Bluetooth en la configuración del dispositivo Android. Colocamos la contraseña que puede ser 4 ceros o del 1 al 4. Después abrimos la aplicación Arduino Car. Con el botón del centro seleccionamos el módulo Bluetooth HC06. Ahora sí, ya podemos controlar el carro. Para activar la función autónoma presionamos el botón X. Esto hará que el robot avance y si él detecta un obstáculo retrocederá, dará media vuelta y continuará su camino. Así sucesivamente. Si queremos detenerlo podemos presionar el botón Y. Bueno amigos, eso es todo. Si les gustó el video pueden dejar un like y suscribirse a mi canal. De esa manera me ayudan a llegar a más personas que necesiten mi contenido gratuito. Recuerden que en la descripción de este video encontrarán todos los archivos necesarios para hacer este proyecto. Si tienen alguna duda o aporte pueden escribirlo en los comentarios o contactarme por Instagram. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.